¡Gracias por ver el video! Hace un par de años pensamos en hacer una investigación con los alumnos para ver qué perfección tenían de la enseñanza de la historia. Actualmente, nosotros tenemos una perfección del alumnado, que puede ser objetiva o subjetiva, pero rara vez cuestionamos a los alumnos o no cuestionamos a través de la opinión que tienen. Entonces, hace un par de años, le pasamos un cuestionario que relatamos entre él y yo a sus alumnos del tablero sobre qué pensaban de la enseñanza de la historia. Lo presentamos aquí en la jornada y la verdad es que los resultados fueron bastante curiosos. Este año hemos pensado un poquito por esa línea y hemos cuestionado a sus alumnos, muchos de ellos ya conocen, sobre la enseñanza de la geografía. ¿Qué opinan de la geografía? Entonces, bueno, está en fase primaria todavía. Es decir, no hemos llegado a tiempo todavía a presentar las conclusiones, por lo que vais a ver aquí, pues simplemente una descripción de los resultados de más de 400 encuestas. Que hemos pasado con 200 y pico alumnos del tablero que han opinado sobre cómo se enseña geografía y cuál es su opinión de la geografía. Que yo creo que es significativa y ahora José Manuel nos va a dar esa pincelada que, como digo, está en fase embrionaria todavía. Nos tendremos que trabajar el tema para ver esa percepción que tienen los alumnos sobre la geografía y su enseñanza. Como ha dicho Pepe, esa fase embrionaria nos lleva a mostrar simplemente una descripción de los resultados. Estos son los resultados ya, no solamente os voy a enseñar encuestas, a priorizar las tendencias, pero son muy significativas. Se ha hecho una encuesta sobre 247 alumnos, que suponen el 86% de los alumnos de esa franja. Se ha hecho el primero, segundo, tercero y la geografía de segundo de la ciudad. Donde ha hecho el sentido biográfico. Muchos de ellos hace dos años la hicieron. Y han dejado constancia de que siempre hacemos lo mismo. En cuanto a este. Es verdad que la mayoría de los alumnos son de primero y de segundo. Ahí está la constancia. Hay solamente un grupo de 16 alumnos de geografía de España. Pero atento a ese grupo que ha sido muy peculiar con unos resultados que llaman mucho la atención, al menos a mí, porque sé los problemas que ha tenido con el compañero de geografía. Y las tendencias. Además son unas tendencias un poco... Cuando son alumnos, tenían que ser alumnos. Comportan, pero también del matiz contrario cuando hace falta. Nosotros lo dividimos en tres partes. La primera es un hábito de estudio común. Que es la misma lectura. En la encuesta nos parte todavía la comparación con datos de historia. Que yo he visto algunos, porque he cogido la misma plantilla que utilicé entonces de la presentación. Y los datos cambian un poquito. Las tendencias son, al menos las que yo he visto, muy, muy, muy parecidas. Evidentemente si hay cierta peculiaridad, porque los grupos no son los mismos. Y evidentemente la asignatura tampoco. Partiendo de eso, la primera idea fue, ¿dónde estudiaréis? Pues está clarísimo. Dicen que estudian siempre, casi siempre en el mismo lugar. Si sumáis el siempre y el a menudo, 84%. Siempre estudian en el mismo lugar y en las mismas tendencias. Hay una cierta variabilidad. Por ejemplo, aquí tenéis que los niños de segundo bachillerato estudian algo más en biblioteca. Una tendencia no es fácil. Pero tampoco mucho. ¿Suelen estudiar? ¿Y dónde suelen estudiar? Pues suelen estudiar en la habitación de su casa. Y en el salón de su casa. O la sala de estudio. Si esto lo comparásemos con una encuesta que se hiciese hace 40 años, los datos serían totalmente contrarios. Porque ¿quién tenía su habitación para compartirla por sí solo? Es una de las cosas que en un futuro quiero indagar. En cuanto a las tendencias por grupos. Veis como la mayoría, la tendencia es mi habitación, mi habitación, mi habitación. No hay ninguna variabilidad. Ahí se ve. Son tres, la serie son tres tipos de, os lo explico para que, por si veis que paso muy rápido, porque no me interesa tampoco más. Primero, común, colectivo, y una de estas de barra, para que se vean las tendencias mayoritarias, o aquí para que se vean las determinadas tendencias, porque algunas se ve que se ve para abajo, otras va para arriba, y se ve muy claramente. Aquí suelen ser más o menos comunes. En cuanto al horario de estudio, aquí sí ya empieza a notarse determinados comportamientos. Es verdad que gana la columna de siempre y a menudo por un poquito. No es una cosa que se decante por mucho, pero gana un poquito lo que se podría considerar positivo, la estabilidad en cuanto al horario de estudio, pero si viésemos las tendencias, observaríamos ya cambio. Fijaros, los cuatro columnas son bachilleratos, no tienen una tendencia a estudiar por la misma franja horaria. Atento a esto porque ya lo está viniendo, fijaros y compararlo con primeros, con los grupos de primeros que son muy buenos este año, los grupos de segundo y terceros, son más flojitos. Y este, aunque sean 16 alumnos, las tendencias son mayoritaria, ya estoy llamando la atención, ¿no? Llamando la atención, este dato, de que no tienen un horario de estudio más o menos mínimo, y ahí tienen los resultados. Ya es la fama de la cuenta. ¿Y qué significa para ti estudiar? Pues está clarísimo. Aprobar y aprender. Así, la mayoría. El aprobar en segundo lugar, y el que quiera aprender, o muy poquito, pero aquí también empiezan los contrastes. Observar primero y tercero. Bueno, primero, segundo y tercero, más o menos por el estilo. Segundo bachillerato lo único que quiere es aprobar. Se pasa de nada de querer aprender. Es verdad que en el caso de primero hay una tendencia de un clara de que hay un poquito más de romanticismo, de aprender por aprender, que un poco me va por la idea. Yo le doy a los primeros y por eso su filosofía más o menos la voy conociendo. Sí, pero sí. Aquí hay 100 alumnos. Y aquí hay 16. Yo creo que yo lo apuntaba, pero hay factores, además que lo indican en la encuesta, que hay otros factores que no se indican cuáles. Segundo y bachillerato lo único que no tiene es que aprender, aunque para que me diga algo. ¡Ay! Esta respuesta se hizo en el mes de enero y febrero, cuando ya conocían muy bien. Ahora es normal que salga, a lo menos salga de eso, pero... Pues en enero y febrero ya se está haciendo. Además he tenido que contar con la colaboración de los compañeros, porque los de primero los he controlado yo, pero segundo y tercero no. Y en segundo bachillerato. Pero vamos, se van viendo ya los datos, pero vamos, seguimos, seguimos. Si no es... Perdonad la rapidez, pero... Si no me ha dado mucho. ¿Distribuye ahí igual por el tiempo? No, no. Ahí me marca la igualidad. Me van a ver la igualidad. ¿Estáis viendo? Esto normalmente yo lo considero positivo y esto lo negativo. Aunque también hay que entender. Pues sí, ocasionalmente hay ocasionalidades. A veces se puede entender a veces, como que ocasionalmente hay una distribución, pero evidentemente la distribución es clarísima. Volvemos... A veces... A veces... Se va a dividir el tiempo por igual entre las distintas empresas. Fijaros... Que... Hay mucha homogeneidad, pero aquí no. Este grupo... Ha dado mucho tiempo. Ahí se ve la tendencia. cómo se va ganando el nunca o a veces según la distribución de algo bueno ¿cuáles están aquí las explicaciones del profesor? son buenísimas no hay lugar a dudas ¿verdad? ahí no hay lugar a dudas mirad en primero y mirad en más o menos esto es igual aquí hay una pequeña incursión y ya están actuando gana gana totalmente y ahí ya se ven las tendencias la negatividad se va a poner y esta es una de las cosas curiositas ¿te interesa utilizar internet para completar preguntas? aquí estamos ya decidiendo de que si internet es complementario si lo vamos a utilizar no ¿para qué lo vamos a usar? la mayoría dice que cuando ocurra lo romántico y demás evidentemente no normalmente aunque aquí gana el ton este aquí está mejor distribuido lo que son las tendencias y a veces si gana un poquito más en estos niveles ahí sí fue un poco positivo en su parte pero lo demás tampoco deja lugar a dudas como veis el estudio es bastante complejo y estamos en las técnicas ¿qué técnicas estudian más? pues los resúmenes la lectura los esquemas pero es una tendencia muy desigual y si yo he hecho un estudio grupo a grupo y es que cambia veis como hay cierta probabilidad hay unos en cada uno la tendencia de verdad que es esta pero combinado aquí hay un equilibrio entre las técnicas pero aquí evidentemente y aquí hay otro factor que incluye que es que mientras hay libros de texto aquí nosotros en el tablero no utilizamos libros de texto sino materiales materiales del profesor por lo cual ya no es un libro de texto ya es ¿qué técnicas estudian? ¿sueles tomar apuntes? no no siempre perdón bueno esto sí aquí no hay ninguno suele tomar apuntes allí hay más negatividad están aquí la negatividad y hay mejor la neutralidad que empieza a aumentar pero aquí sí aumenta y esto sería un poco más lógico no sé si lo veis ¿por qué? porque es fatal y lo he tenido a la interpretación que yo le he dado a ese punto esto se ve la tendencia un poco más debitaria el grupo aquel es más típico por lo cual y aquí maravilloso ¿estás satisfecho por tu forma de estudiar? sí ¿por qué no? pero apunto a la jugada con para esto es todo positivo positivo y empieza a caer un poquito ellos son autocríticos totalmente autocríticos son conscientes de que no están satisfechos ¿por qué? porque es un grupo que deja mucho que desear a la hora de analizar su propio y sigue las recomendaciones del profesor gana lo positivo es verdad pero según vamos pero según vamos esto este grupo aquí hay un grupo de alumnos que distorsiona bastante la ecologística y esto en cuanto a técnicas generales ahora vamos a ver la fotografía ¿qué instrumentos utiliza? esto es general libro de texto apuntes está muy equilibrado ganan estos dos pero es enorme tengo que indagar porque todavía una de las cosas es que no hay de dos mis compañeros en segundo y en tercero estoy seguro de que dan un apunte complementario y por eso se va a entender que aquí utilicen menos los otros instrumentos que no sea el libro de texto aquí se ve que se complementa más precisamente el libro de texto van ahí y van descendiendo y no hay libro de texto por eso hay que entender un poquito la dinámica de cada uno y es una de las cosas que quiero intagar precisamente con mis compañeros que cada uno de ellos lo organiza como bien puede y nos vamos organizando como puede suele leer el tema contundente es contundentísimo esto no es una de las técnicas igual es comparado y además las técnicas de estudio que antes en la línea general hemos visto que son prioritarias ahora vuelven a ser prioritarias porque se ve un cierto rechazo o una cierta aceptación según lo vamos a ir viendo ¿suele estudiar? sí y se ve bien que es un comportamiento muy homogéneo a partir de ahora este grupo se diluye y es más corriente no sé por qué hay todavía matices pero y a veces se pueden establecer grupos entre con este entre con este y cierto parrealismo no es en este caso es parecido pero ocurre realiza organizadas mapas mentales y aquí hay que tener ganar el obligativo en cierta forma ¿por qué? porque lo que ellos utilizan son esquemas organigramas y mapas conceptuales esa es una de las cosas que antes decíais mejor si eras tú ¿no? y yo encontraba aquí discrepancia y observar que a menudo a veces lo utilizan primero pero aquí ya hay un equilibrio y vuelve aquí pero este por ejemplo nunca hay un aportentaje y el siempre me lo está más contente aquí que sería lo contente primero y segundo y de la fe que es una que tiene un desarrollo más más conceptual más emocional respecto a lo que ellos tienen subraya la información sí esta es una de las técnicas que estaba bien delicada mientras hay un equilibrio fijaros que que diversidad hay aquí hay un equilibrio se va ganando el siempre aquí tienen apuntes y aquí es una de las herramientas que explica aquí hay un equilibrio aquí se empieza a distorsionar un poquito y aquí ya empieza a utilizarse preferentemente a la hora del estudio de un test que estoy mencionando la tendencia se ve así mucho mejor van desapareciendo las cuestiones negativas ¿realizas resúmenes? siempre menudo muy bien mientras que el unibidor del primero apenas lo usan porque yo me quedo me limito al libro de texto hay cierta utilización materialitaria que ha empezado a descender y ganar un poquito más esto que donde se ve mayor uso si me equivoco a la hora de interpretarlo voy demasiado rápido y esta es una pregunta muy corriente aquí se ve si tienen ganas de trabajar o no quieren trabajar utilizan esto es paralelo a lo que antes hicimos de internet vuelven a decir que cuando tienen ganas que sí hay un grupo que sí los grupos bueno evidentemente y observar muy bien que a veces nunca a veces y esto está más o menos separado aquí hay un grupo que sí empieza a utilizarlo con más frecuencia y hay el mismo grupo que antes hemos visto siempre hay un poquito con cierta tendencia a poder hay una especie de equiparación solamente esto es un poco el esquema general memoriza la información la respuesta está clara ¿no? no hace falta decirlo ¿verdad? sí sí casi a las tres cuartas tarde y esto es más que los demás aquí ganamos el a minuto normalmente va a ir creciendo un poquito más o menos se mantiene el nuevo nivel pero aquí ya el que ganas es totalmente segundo la necesidad aquí no hay ningún lugar a dudas comprende la información no lea una materia para ello la geografía no es una materia difícil de comprender para ello no hay lugar a dudas fijaros que poco porcentaje tiene la representación nuevamente que a menudo la comprensión es mayor aquí que es lo lógico estas son las tendencias lógicas y suele dedicar el mismo tiempo a estudiar fotografía aquí me equilibrio entre una y dos horas tres o cuatro horas yo he interpretado que no lo necesitan mucho en general esto sería una tendencia porque a partir de las cinco horas es mentira es mentira además se produce la curiosidad de que aquí yo no sé yo no sé qué he hecho para que me merezca yo esto pero aquí necesitan mucho para estudiar la geografía en cambio aquí empiezan a decrecer bastante lo que es una hora ¿estáis viendo? y aquí una vez volvemos otra vez a la tendencia de lo justo y necesario ahí vuelve otra vez el grupo a recatarse y necesitan también a ver se gana un poquito más ¿no? no, este de uno otro una y dos horas una hora allí ganan las dos tres horas las tres cuatro horas y ahí ganan la uno por lo cual parece que si necesitan menos tiempo según nos avanzamos hacia hacia van creciendo los propios y ahora necesitan estudiar el tema de geografía para más tiempo aquí hay un equilibrio un momentillo aquí hay un equilibrio entre sí y el más o menos aquí no se decantan por una necesaria sí más sin menos gana el más o menos pero el sí hace evidentemente esto ya es una cuestión personal que parte el paparrijo lo que antes decíamos que ellos lo comprenden pero que necesitan trabajar y las tendencias son muy muy parecidas muy 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 parecidas en cuanto a eso ahora si has contestado sí al anterior es decir si te cuesta mucho tiempo es muy compleja ¿qué es lo que más te compleja? ¿cuáles son las razones? porque te resulta más difícil que no me interesa un poquito otro aquí es donde gana el segundo bachillerato ahora lo veré que no lo comprendo esas son las razones que nosotros le hemos puesto objetivamente de por qué resulta más difícil y aquí fijaros y aquí fijaros como hay otro interés que no señalan porque papá no se lo hemos puesto que hacen que les supongan estas son las razones que se pueden van comprendiendo según va avanzando pero de repente aparece aquí unas razones ocultas que yo más o menos entiendo por qué pero hay que conocer se ve muy bien el esquema global ahora la siguiente es si has contestado o no es decir si te resulta asequible la la asignatura ¿por qué? porque me resulta más fácil porque la comprendo porque me interesa más o menos gana esto pero fijaros que son un interés en mitad y otra vez se desplantan un poquito ellos nuevamente la comprenden la comprenden allí parece que la resuelta buscante ahí viendo que más o menos gana esto pero aquí no hay cierto equilibrio y otra vez el factor otros factores que no se sabe qué es lo que le hace disfrutar bueno y por último un bloque donde vamos a estudiar qué actitud tiene enfrente a la historia muy bien de tipo vamos a ir bueno ya me he terminado mucho bueno voy rápido ¿te gusta? pues sí vamos a ir diciendo pues sí pero aquí no aquí ya empieza a diluirse eh ¿crees que es una cosa? sí están de acuerdo es muy buena para ellos fijaros la respuesta para esto pero es necesaria por su formación la negatividad mientras aquí más o menos parejo la respuesta aquí gana va viviendo ya por donde va la cosa y ahora viene la pregunta mucho más más concreta para entenderlo para que la asignatura se ocupa aquí le pusimos unas cuantas posibilidades hechos humanos relacionados a aspectos económicos o cuestiones de montaña y está ganando esto y los aspectos económicos que dicen que gana pero hay un delirio que yo no he entendido porque mientras los hechos más relacionados con la acción humana dominan en primero y es y en segundo van ganando los aspectos relacionados con los aspectos físicos en los grupos mayoritarios cuando aquí ven esto es economía y esto no es una asignatura de un ciclo y todo que no solamente río quizá por esto yo no sé lo que habrá hecho mi compañero para que esto es una distorsión bastante grande aspectos físicos una asignatura que se ve con ciertamente todo aquí se ve ya una respuesta ¿estáis de acuerdo en que el profesor lo incluye? pues claro claro que la asignatura sé que está incluida por la persona que lo da más diluido aquí o más equilibrado muy claro en los grupos aquí da también el grupo de aquí aunque solamente da un grupo de tres el profesor influye muchísimo en la materia muchísimo ¿creeis que el reparto horario está bien? ya sabéis tres horas y cuatro horas que sí no está bien no hace falta más horario aquí hay una tendencia mayoritaria pero es verdad fijaros esto parece cierta tendencia que consideran que es necesario que es menor aunque lo que gana es esa tendencia no es pequeñita no es muy grande pero según la base de los cursos superiores consideran que sobran algunas hojas y sobre todo aquí en esto lo mismo ¿estás de acuerdo con la afirmación por eso explíqueme en trabajar esto lo relacionado con el trabajo colaborativo ya empezamos la época si gana el positivo perdón no gana el positivo pierde por poco el positivo la parte positiva ¿estás muy de acuerdo? no el primero lo tiene aquí sí aquí sí quieren trabajar en colectivo esto sería lo más normal una de las cosas que yo creo que no entienden que es el trabajo de equipo creo eso es en esa tecnología las nuevas tecnologías ¿tú crees que es muy bueno la de la clase? por supuesto no voy a entrar en más tendencia porque yo creo la pregunta es que claro eso sí ¿te gusta ampliarlo con internet? no mucho menos ya volvemos a la dicotomía sí yo quiero que me lo expliquen que me entretengan pero ahora hay una serie de dudas en cuanto a eso y volvemos a ciertas tendencias aunque esta es una tendencia mayoritaria en todos los grupos aumenta más lo que es que no quiere o que se use como mucho ocasionalmente te gustaría que tratasen la salida didáctica y después los temas reales ¿eh? los trabajos de capó y la localización y mucho menos aquí gana la salida didáctica en la secundaria y que dice el prequel esta tendencia se la considero normal y aquí haya mayor diversidad de respuestas y para terminar ¿suales hablar mucho con tus compañeros? no eso ya es una cosa más rara curiosamente positivamente aquí tenemos mira a nuestros compañeros de segundo que sí le gusta hablar y esto yo lo asocio a su madurez es lógico que vayan hablando de mayor diversidad como veis los resultados son muy diversos me incitio mucho porque me ha dado mucho mal pero que las tendencias más o menos se ven y son consecuencias muchas gracias y perdonad el marrón ¿queréis comenzar algo o alguna cosa yo dejo la presentación por si algo no yo brevemente que ha hecho antes una afirmación un poco sobre la capacidad autocrítica que tienen ¿no? en segundo de bachillerato pero por otra parte hay un punto en el que hablan de que ellos mismos al ser autocríticos están disconformes con sus técnicas de estudio y yo mi reflexión es que cuando se les ofrece y hablo de estos dos últimos años míos antes no tenía no he tenido bachillerato en los últimos años cuando se les ofrece alguna técnica de trabajo no son fácilmente aceptadas por lo menos en mi situación es decir yo resumiría en que hay fuertes contradicciones típicas de la edad pero que a veces el perfil o el rasgo de autocrítica se evapora rápidamente cuando tú pretendes darle soluciones o arrimarle el hombro para decir oye que sepáis que el temario de geografía es infinito que esto no te esborda todo que los que vayáis a selectividad particularmente vais a tener una serie de agobios que los dan todas las asignaturas y muy particularmente la nuestra y cuando tú le ofreces días incluso tú se las calificas y voluntariamente te entregan determinadas cosas estoy pensando en un ahora mismo que no he dicho una cosa que yo le llamo la esquema de resúmenes que no es ni una cosa ni la otra no 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 quieren al respecto te puedo contestar este compañero usa todo eso lo obliga a la ruta de aprendizaje típica no no claro porque sí pero sin embargo manifiesta que no está el concepto por lo que hace pero tampoco quiere lo tuyo que a estos compañeros a estos alumnos el profesor lo obliga a hacer cosas que no estoy diciendo que el profesor se llama alumno de eso sino que lo obliga a hacerlo como forma de aprendizaje la resistencia cambia y la resistencia pero cuando se lo ofrece como una vía que yo te ofrejo esto no lo ocupo pero José Ramón José Ramón ¿alguno le hemos enseñado a hacerlo? sí sí no no hay unas clases al comienzo de curso en la presentación de la asignatura eso no lo van a aprender ya ni en primero ni en segundo eso lo tienen que haber aprendido en primaria el problema porque ese esquema mental ya no lo traen claro porque lo que las coordenadas que le guía a ellos es la practicidad de llegar a a selectividad y si me va a costar yo voy a poner en ese invento no es lo que dice Andrés por lo que tengo me gasto José Ramón sobre la de las esquemas me refiero yo tengo dos hijas la mayor desde que estaba en primero primero no segundo tercero de primaria el maestro que tuvo era esquema 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 y le enseñó a hacer esquemas mi hija no puede estudiar mayor si no es con esquemas la pequeña no tuvo esa suerte mi hija pequeña se lo aprende se lo lee setenta veces y ya está y ahora le dice espera un esquema y te lo subraya todo todo y le dice vamos a ver mira ya es como técnica así rápida lo que esté en negrita es lo importante hija mía o lo menos y te dice no no pero es que mira aquí ha dicho esto y debajo dice esto si tú no ves que lo ha dado bajo una consecuencia de lo de arriba que es pura paja y te dice no 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 pero es que vaya a ser que luego me lo pregunten de todas maneras no te garantiza el recito saber construir esquemas piénsalo y después hay gente que tiene un montón de notas y lee simplemente y tiene más capacidad mental interior no sé si bueno si pero cada uno es que es adecuativo yo no escribía nada yo no escribía nada yo cogía mis folios y reflexionaba mentalmente así nos ha salido ahí pero fijaos que como digo esto está todavía lo tenemos que replantear pero comparándolo con lo que respondieron al tema de historia al final que son los mismos alumnos dos años más mayores sexto, primero y segundo pues los resultados son prácticamente lo mismo es decir son herencias de una primaria que le enseña un determinado método y los chiquillos ya no saben ver y además cuando tú intentas pues meter historias distintas o replantear la clase de otra forma ahí hay un choque mental que lo rechazan lo rechazan dicen ¿por qué? porque yo me acostumbraba a aprender de memoria esto y ahora tengo que cambiar lo otro me siento insegura no sé inseguro entonces hay un choque o como el otro día me decía una compañera de un instituto dice es que tenemos un material decía material que es una pena no saben hacer resúmenes no saben hacer nada pero le hemos enseñado a la mundo a hacerlo es que ese es el problema mis alumnos cuando a mí me llegan no tienen ni puñetera idea de Moodle ni puñetera idea de Moodle cuando llevan un año conmigo saben cómo se maneja una Moodle pues igual que lo haces con la Moodle lo haces con explicarles cómo se hace un esquema nosotros recuerdo una experiencia que presentamos hace años sobre cómo hacer comentarios de texto y era guiándolos con la Moodle precisamente texto de naturaleza y ellos tienen que desplegar y poner y era cuatro peguitos y le costaba menos trabajo el problema José Ramón es que nos acecamos niño esquema y ahora yo le doy tres sesiones sobre cómo se hace un esquema eso no se aprende en tres sesiones José Ramón es que a esquematizar que la Moodle se aprende en primaria no se aprende en secundaria y en secundaria me estaba diciendo Luis que eso se aprende en secundaria es más difícil que se aprenda es que es muy difícil y tenemos que estar muchos convencidos muchos empezando por otros departamentos que no somos nosotros precisamente que tienen que ser los que están convencidos de que si el niño no sabe leer lo primero que le tengo que enseñar es a leer y ahora cuando sepa leer que es que a mí me digan sin saber leer José Ramón que tú lo sabes y yo eso lo aprendí en mi instituto niños que me llegaban que cogían el boli así el boli así os lo juro palabra de honor y en tres meses le habíamos cambiado que cogiera el boli así pero ¿por qué? porque éramos todos los ocho o nueve profesores que tiene esa alumna que le reñíamos y cogía el boli así y a los tres meses ya lo cogía así y ya lo cogía así pero es muy difícil tiene que ser una labor de todos y si tú le dices niño un esquema y te dices no como usted tiene que enseñar lógicamente cualquier procedimiento yo creo que antes lo he dejado en la comunicación claro y lo que sí te doy la razón es que es cierto que el bagaje del curso anterior es decisivo para que en bachillerato el niño pueda ser permeable si el niño no viene trabajado el niño va a lo útil a mí no me complica tú la vida porque yo me estudio mis 14 folios y le dan lo que está planteando y con la ley actual vamos de culo sí, es verdad ¿qué debe de saber un alumno cuando no llegue a nosotros? memorizar así de claro porque si no sabe la ley de escribir no sabe yo qué sé las tablas o lo que sea las cuatro o cinco polladas simples que hemos dicho siempre pues dice macho es que ya ahora yo tengo que hacer esto sí, pero que te digo una cosa que si no lo hacemos nosotros cuando llegue a segundo de bachillerato nos vamos a seguir comiendo nosotros el problema así que es mejor que cuando llegue a primero nos unamos todos pero todos no nosotros ahí hay que partir del famoso departamento de lengua la clave y de hacerlo todo incluyendo a los famosos de matemáticas que parece que la lectura no va con eso y sin embargo una de las claves de su fracaso es que era la clave pero los críos no comprenden la falta de comprensión porque ellos no trabajan en ese tema porque es la lengua no pues ahí te luces mira mi mujer que viene de aprender a dar clases en Estados Unidos cuando ha llegado aquí intenta implantarle ese sistema una de las cosas que tienen en Estados Unidos es el placer de leer y es que se va media hora todos los días a un sitio dentro del aula y no podríamos hacerlo mi mujer se lo lleva a la biblioteca tiene puesto una ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!